Seguimos, seguimos, seguimos en el móvil de verano desde la heladería Arcoiris con todo el color y todo el sabor del helado artesanal en un ratito Betty va a estar probando helado artesanal de heladería Arcoiris Betty, ¿cómo estás? La familia del Núcleo Estudio, ultimando detalles Viernes y sábado Sí, bueno, antes que nada, buenos días, Diego, gracias por el espacio La verdad que sí, estamos ultimando detalles para la muestra de fin de año que se viene hoy, viernes y mañana sábado en el Club de Abuelos Así que dos noches hermosas, anoche estuvimos haciendo la prueba de escenario con todos los grupos ¿Cómo estuvo esa prueba? Hermosa, hermosa todos los papás esperándolos ahí sentados mirando la prueba, aplaudiendo, acompañando así que todos muy ansiosos, muy ansiosos Claro, ¿qué hay que tener en cuenta? Comprar la entrada Sí, la entrada tenemos anticipadas, pero ya ahora las pueden comprar en puerta directamente a la noche ¿En cuánto? Mil pesos, lo mismo precio que la anticipada Qué bueno, genial Hay entradas para hoy y entradas para mañana Hicimos dos noches para que el público esté cómodo Y no nos suceda lo que la vez pasada sucedió Así que van a ser dos noches de alrededor de 350, 400, 400 Bien, porque se colapsó el invierno, ¿no? Se colapsó porque en realidad, bueno, también hay bastante cantidad de alumnos Entonces más el público, más los niños Es mucha gente Así que yo creo que con 300 personas en público vamos a andar otra vez con el salón cubierto Pero un poco más cómodos Bien, hay que tener en cuenta que hay un esmeradísimo servicio de cantina Sí, vamos a vender lo mismo que vendimos en la plaza el día viernes del Somos Danza ¿Qué tienen? Choripán, completo con lechuga, tomate, mayonesa También hamburguesas que salieron muy bien en la plaza, estaban riquísimas Pizza y panchos Y bebidas gaseosas, aguas, cervezas Así que va a estar lindo, va a estar lindo La cantina, bueno, en realidad hacemos todo para recaudar dinero para pagar los alquileres De estos meses que frenamos con las clases hasta marzo Así que bueno, estamos ahí recaudando lo que más se pueda para cubrir los meses de alquiler del salón Perfecto, ¿competencias ya terminaron todas? Terminamos Pero vamos a alargar en... ¿Alguno de verano no queda en nada? No, creo que tenemos un evento con Atahualpe en Cabrera Medios de enero, febrero ¿Jorgito Molinier? Jorgito Molinier el 15 de diciembre acá, va a venir a dar un seminario ¿La semana que viene o la otra? La otra, sí, yo creo que con eso nos despedimos realmente Va a ser una visita hermosa, viene con Hugo ¿Su pareja? Sí Bueno, nos conocieron en las competencias que estuvimos participando Y quedáramos fascinados con los alumnos ¿Hugo es la primera vez que viene también? Sí, es la primera vez Pero vienen felices, están muy ansiosos por conocer el espacio Por interactuar un poco más directamente ¿El espacio de...? Del núcleo Del núcleo y después van... Y también van a ir a Cabrera, sí Porque tengo alumnas en los dos lugares y pertenezco a los dos, así que... ¿Qué les sale a esta clínica a las chicas? Mil pesos les va a salir en la clase Pero nada, nada No, la verdad que no Y bueno, y vamos a empezar ya el año que viene Todos los meses trayendo profesionales para que se capaciten Y... porque ellos te piden todo el tiempo más los alumnos Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Así que bueno, estamos para brindarle el crecimiento a ellos Genial Bueno, esta noche, desde las veinti... Veintiuna Veintiuna horas Vamos a abrir puerta, pero la apertura va a ser veintiuna, quince, veintiuna, veinte horas por año ¿La hacés con algún cuadro especial? Estamos viendo, pero sí, va a ser sorpresa Bien Va a ser sorpresa Bien, veintiuna horas hoy y veintiuna horas mañana Mañana, sí, sí ¿Lo que se ve hoy, se va a ver mañana o cada día tiene su...? Hay algunos cuadros que sí Y otros que solo participan hoy Y otros que participan los dos días No son los mismos programas Pero hay niñas que bailan los dos días Bien, bien, bien Estamos en el móvil del verano No sé si ya tenemos... Ahí está, Vicky va a buscar el helado Porque cada invitado se lleva helado Bueno, gracias Gracias por visitarnos No, gracias a ustedes Muchas gracias siempre ¿Cuántos alumnos ya son en el Nucle Estudio? 250 alumnos 250 Sí, estamos muy felices Y están muy agradecidos Vamos a pasar con este grupo adulto Porque el grupo adulto va a querer bailar en enero No abren el salón para nada Sí, vamos a dar clases Vamos a hacer talleres de verano Solamente reducidos En cuanto a cantidad de horario de clases No va a ser la misma cantidad que damos ahora Bueno, una pena no usar el salón Claro Pero vamos a dar talleres de folclore por la noche Bien Para el que quiera aprender a bailar Para el que ya sepa Siguen las clases de AeroVox en la noche Martes y jueves a las 9 de la noche Y por la siesta, lunes, miércoles y viernes Y voy a dar clases de ritmo libre Para que quien quiera ir a mover el cuerpo Y bailar conmigo una hora Va a poder ir Después vamos a pasar todo en las redes Pero recién a partir de enero Bien Voy a tomar un descansito en el mes de diciembre Perfecto Betty, gracias Se lleva Betty Voy a probar el ELA A ver qué pasa ¿Qué es? Esto es granizado Sandía y granizado No Voy a probar el de sandía No probé nunca Sandía y granizado Sandía y granizado Qué rico por favor Riquísimo el de sandía Lo mostramos en cámara Muy rico Ya lo probé A ver Betty No Ahí en cámara Ahí en cámara Muy, muy rico La copotera Sandía y granizado Gracias Betty Riquísimo Muchas gracias a ustedes Riquísimo Riquísimo